Soy Pablo López, soy el jefe de la normativa de servicios de ciberseguridad y dentro del Centro de Criptología Nacional soy el responsable de toda la parte de prevención e implementación de medidas y luego sobre todo eso que estamos haciendo ahora que es la adecuación al Esclero Nacional de Seguridad. Pues fundamentalmente era una necesidad, cuando hablamos de hace ya 4 o 5 años que empezamos la relación y la colaboración, de generar confianza en irte a la nube. Te vas a expertos que conocieron la tecnología y que te aportaran, sobre todo cómo implementar medidas de seguridad. Y sobre todo en un momento que yo creo que era importante, es decir, era un momento donde se vislumbraba lo que te podía ofrecer la tecnología pero la clave era irte a la tecnología de una manera segura, de una manera ordenada, de una manera que al final generase esa confianza en los posibles usuarios. Y sobre todo también algo que nos ha dado la razón después de 4 o 5 años, es decir, tener la posibilidad de implementar seguridad en una tecnología adoptando una postura de seguridad que haga que no sea ni un objetivo débil, ni atractivo, ni fácil de atacar. Y esos son los retos que después de 5 años hemos conseguido en esa colaboración, en ese win-to-win entre nosotros, que necesitamos conocer la tecnología y un partner que ha puesto todo de su parte para darnos ese know-how para al final conseguir ese reto. Una postura de seguridad adaptada al medio, al ecosistema, y que haga que el sector público sea lo menos atractivo posible para una potencial amenaza. Ese ha sido nuestro reto. Pues fundamentalmente en todos aquellos que tengan que ver con la nube, y una tecnología que era Microsoft. ¿Por qué Microsoft? Porque fueron los primeros que apostaron por el esquema nacional de seguridad. Hubo que buscar el partner. Muchas veces intentamos hacerlo con corporación, imposible. En cuanto a costes, disponibilidad, y entonces apareció Play en la ecuación por todo lo que he dicho. Es decir, primero actitud, ganas de hacer cosas, y luego, sobre todo, conseguimos un alineamiento perfecto en el objetivo. Es decir, al final esto lo haces, no es una relación cliente-proveedor, al final es una relación en que todos compartimos una necesidad de ofrecer algo al sector público, a la ciudadanía. ¿Cuál proyectos fueron? Pues fueron el desarrollo de todas aquellas guías que eran más demandadas. En principio empezamos con la tecnología que era Azure, Office 365. Luego nos fuimos a algo que también era muy demandado, que es decir, bueno, necesito un escenario, Teams. Es decir, al final era en función de la necesidad que los usuarios del sector público nos íbamos demandando, encontrar esa pieza, ese compañero de viaje que nos ayudara a implementar seguridad de tal manera que lo que hiciéramos proporcionara valor añadido, y siempre digo un poco como coletilla, como fin de la conversación. Es decir, que nos permitía tener una postura de seguridad que generase la disuasión suficiente para que la potencial amenaza prefiriese centrarse en otro objetivo, no en nosotros. Eso fue un poco el reto. Guías de configuración, proyectos como hemos hecho en el Ministerio de Justicia, proyectos que hemos hecho de la mano, por ejemplo, en el propio Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, una colaboración muy de partners, muy de confianza y muy de conseguir objetivos. Es más una relación de compañeros de viaje. Pues fundamentalmente el beneficio, valor añadido. Es decir, lo que se ha hecho no existía y ha contribuido a generar una inercia dinámica de trabajo en la ciberseguridad y un entorno como es la nube que ha sido prioritario. O sea, para nosotros supuso en ese momento como un salto cualitativo. Entonces, el producto, el material obtenido, es que nos ha proporcionado eso, generar confianza en una tecnología que está más allá de tu control. Que siempre había mil excusas para no irte. Nosotros pusimos encima de la mesa que se podía hacer. Lo hicimos gracias a esta colaboración y al producto que obtuvimos, que era guías de configuración para asegurar esa postura de seguridad en los servicios en la nube, en este caso con la tecnología de Microsoft. Gracias. 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 Gracias.